Sin creer en el poder de tus ojos Que han podido mirarme a través de su fuego en su interior Sin saber que no podría escaparme Ni tan siquiera un segundo de este mundo que nos atrapó a los dos Otra vez quiero llevarte a la luna Y en un charquito de estrellas vamos solos tú y yo a navegar Hasta olvidar que solo tú y yo sabemos Lo tanto que nos queremos y eso nadie lo podrá jamás dudar Este amor es de loco corazón pero de loco de loco Me gustaría detener el tiempo y manejarlo entre los dos Este amor es de loco corazón pero de loco de loco Te llevaré por todo el universo En una nube de pasión como un pirata en tu corazón Que ha navegado en tu interior para encender tu loca pasión Este amor es de loco corazón pero de loco de loco Me gustaría detener el tiempo y manejarlo entre los dos Este amor es de loco corazón pero de loco de loco Te llevaré por todo el universo Te llevaré por todo el universo en una nube de pasión Como un pirata en tu corazón Que ha navegado en tu interior para encender tu loca pasión ¡Qué bonito es el amor! ¡Ja! ¡Cuando se quiere de veras! ¡Ja! 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 se siente de otra manera, una mujer sincera como tú, no existen dos, solo tú mi amor, solo tú, solo tú, vamos pa'lante, vamos pa'lante, contigo aprendí, a conocer el otro lado de la luna, y has despertado en mí el deseo de amarte, de besarte, de quererte, de apretarte, de darte mi vida entera, ya te entregué las llaves de mi corazón.